Aunque parece que hace mucho que manejamos, hace solo 100 años, un poco más de 100 años, que tenemos vehículos a motor y nuestro cerebro es como que no se adaptó todavía a eso. Y en Chaco particularmente tenemos el problema de las motos, que no es las motos en sí, sino cómo las usamos. Chaco sigue teniendo la tasa más alta de muertes por accidente del moto del país. Casi un 73%, 74% y venimos ahí en esa tasa. ¿Qué factores hay para que acá esa tasa sea más alta que en otros lugares, por ejemplo? Bueno, es una solución para la gente la moto. ¿Porque hay más motos o porque la gente no sabe manejar una moto? Bueno, hay más motos y las dos cosas, digamos. Pero particularmente por falta de casco sobre todo, porque la causa número uno de esas muertes es un traumatismo de cráneo, por ejemplo. Que en otras provincias cercanas, por ejemplo, te vas a Formosa y ves que la tasa de uso de casco es mucho más alta que la de acá, o posadas, emisiones, por ejemplo. Prácticamente todos los motociclistas usan casco. Pero dicen, por ejemplo, que en el caso de Formosa, por ahí son más rigurosos los controles. Exacto. Y eso, entonces, por ahí la gente es más, se cuida por la multa, el secuestro del motovehículo, y eso hace que se cumpla más. Exacto, bueno, y nosotros es como que nos relajamos con eso. Si bien ahora aumentó, ahora se ve un poco más en resistencia, por ejemplo. Pero hay como, me imagino, bueno, por lo que yo veo es como dos cosas. Una cosa es el centro, y otra cosa es tierra de nadie en la periferia, donde ocurre. No hay, yo no lo vi, pero no me consta, pero no hay operativo de tránsito de secuestro de motocicleta en la avenida Malvina Argentina, en el sur de la ciudad de Resistencia, donde por ahí es otro nivel, por ahí, de violencia que pueda haber o de resistencia contra la autoridad. Tal cual, sí, es como que falta que sea sistemático el control. Pero bueno, en realidad hay que cambiar un poco el paradigma global. Fíjate que de los años 90, por ejemplo, Suecia tiene un paradigma que se llama Visión Cero, que se centra en evitar las muertes y lesiones graves. Nosotros nos centramos todavía en evitar accidentes. Claro. Es distinto el enfoque. Porque para ellos, ellos dicen, bueno, en ningún, o sea, el número de muertes aceptables es cero, no hay, o sea, porque vos no podés poner en tu tabla de objetivos, por ejemplo, reducir a un porcentaje, dicen ellos, ¿no? O sea, bueno, yo voy a reducir a la mitad los accidentes en moto, por ejemplo, ¿no? Y ellos dicen, bueno, ¿qué número de muertes es aceptable? Porque si dentro de esos muertos hay algún familiar tuyo o algún conocido, ¿no? Entonces, el único número de muertes aceptables es cero. Ese debería ser la política central, dicen ellos, ¿no? Y bueno, tienen varios ejes que deberíamos tomar como modelos, así como decíamos recién de otras provincias, donde hay más control, ¿no? O sea, porque una de las patas que nunca podés faltar, hace como una mesa, ¿viste?, que se queda sin la pata, es inestable, es el control, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, España, me acuerdo, hace un par de años, la policía de tránsito hizo una huelga, ¿no? Y fue un descontrol también, porque la gente sabe que no está siendo observada, entonces aprovecha eso para transgredir las normas, ¿no? Pero bueno, ahora, a través de la tecnología, fíjate que uno de los pilares de la visión cero es, digamos, distribuir la responsabilidad, porque normalmente decimos, como te decía yo recién, bueno, sí, nueve de cada diez de accidentes son causados por el error humano, ¿no? O sea, el factor humano. Sin embargo, todo el sistema es responsable, dicen ellos, ¿no? Y se tomó como modelo en otros países, y funciona. Entonces, los vehículos, por ejemplo, tienen que tener sistemas que minimicen o reduzcan las consecuencias de un siniestro en caso de que ocurra. Por ejemplo, mejores sistemas de seguridad vial activa y pasiva, ¿no? O ahora, por ejemplo, todo lo que es la IA, los algoritmos que ayudan a la autoconducción, ¿no? Se cree que para 2030, la mayoría de los países van a contar con vehículos con autoconducción. Incluso, por ejemplo, un estudio de la Universidad Central de Florida demostró que ya son más seguros los vehículos autoconducidos, autónomos, digamos, ¿no? Que los conducidos por humanos, ¿no? Compararon la cantidad de siniestros en una región. Acá todavía no tenemos, sí hay, hay vehículos con asistencia a la conducción, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, mantenimiento del carril, ¿viste? Si vos te distraes un segundo, vuelve al carril por el que venías. Claro. O de frenada de emergencia, por ejemplo, se cruza un niño por mitad de calle de golpe, o a la salida de la escuela, por ejemplo, y el vehículo se detiene solo, por más de que vos lleves pisado a fondo el acelerador. Claro. ¿No? Ahora, el tema son las motos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Hay que reinventar la moto para que pueda tener ese tipo de sistema. Es como usted dice, ¿no? Es como que el sistema está así, porque por un lado está la falta de controles, la falta, no sé, hay gente que saca una moto y ni siquiera sabe manejarla, no tiene carneo, a veces tiene carneo y no sabe manejar, que también es muy común, lamentablemente. Exacto. La inconsciencia de las personas, un pasaje colectivo caro que hace que la gente tenga que recurrir a una moto, entonces, porque es mucho más económico, o sea, es como que el sistema está propicio también, y bueno, falta de iluminación, bache, lo que sea, en algunos lugares que también hace que todo sea como un combo y que termina en una explosión. Exacto. Y bueno, una de las patas del sistema es la formación vial, y nosotros tenemos una formación muy básica. La gente no sabe. La gente no sabe. Eso se ve, digamos, yo cuando participo de las capacitaciones y le pregunto, bueno, levanta la mano quién hizo un curso de manejo antes de salir a la calle y nadie levanta la mano. La gente no sabe quién tiene prioridad en una rotonda, por ejemplo. Exacto. Pero más allá de las normas, no sabemos cómo actuar ante un imprevisto, por ejemplo, que eso te puede pasar en cualquier momento, porque los accidentes no se eligen, o sea, te pasan. Tú tenés que estar preparado y saber cómo actuar. Más allá de las normas, porque hay un montón de cosas que hacemos que son peligrosas, pero no están prohibidas por la ley. Claro. Porque vos, por ejemplo, imaginate prohibir tomar mate, supongas, o tomar tereré, que es más común allá. Claro, no está prohibido, pero sí puede ser una distracción fatal. Exacto. O manejar con taco alto, por ejemplo, las chicas. Hay muchas que llevan dos calzadas, uno para conducir y otro, y se cambian después. Pero en el caso de la moto, que por ahí no tienen, van manejando con ese calzado. Y fíjate, si vos ves a un conductor profesional de motos, no estamos hablando de pilotos, de viajeros, por ejemplo, va a ver que incluso con un extremo calor ellos van todo vestido de cuero, con botas especiales para moto. Porque si vos te caes de una moto, digamos, el asfalto es como la lija más áspera que existe, la abrasión que genera, te puede llegar hasta el hueso. O sea, lamentablemente es así. Porque bueno, uno de los otros lineamientos que tiene la visión cero es que el cuerpo humano es frágil. O sea, el ser humano tiene tolerancias biomecánicas, o sea, no está diseñado para conducir a las velocidades o soportar. O sea, en realidad no es la velocidad lo que te mata, sino el pasar de una gran velocidad a cero en poco tiempo, en un instante. Eso produce mucha fuerza G, que es lo que lesiona los órganos. Fíjate, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, yo no uso casco porque es una elección mía. Pero también hay repercute en el sistema porque si esa persona tiene un traumatismo de cráneo, está muchos días en terapia, por ejemplo, ocupando una cama, recursos que podrían ser utilizados por otro tipo de pacientes. Y sobre todo, digamos, el tema son los jóvenes. Los accidentes de moto son la causa número uno en el país de muerte de jóvenes de entre 13 y 18 años. O sea, están muy bien los jóvenes. Claro, la inconsciencia es más el momento del mismo conductor, pero el momento de que uno agarra un auto es distinta a la conciencia que uno tiene a manejar que cuando uno agarra una moto o es indistinto? Por ahí la gente que va en moto es por ahí más inconsciente. Yo creo que la gente cree que la moto es más fácil de manejar, o sea, lo asocian con una bicicleta. Y en realidad un auto está parado sobre cuatro ruedas, tiene equilibrio estático. En cambio la moto es un vehículo de equilibrio dinámico, está parado apenas sobre una pequeña superficie que es donde apoya la banda rodadora de la moto. Y tenés que saber, tenés que saber cómo manejar solo, cómo manejar con acompañantes, cómo tomar las curvas. A veces me da gracia, yo viajo mucho y veo cómo trazan las curvas las motos y es un peligro, porque eso tenés que saberlo hacer, cómo entrar a la curva, cómo salir de la curva. O que circulan directamente, porque fíjate lo que hablamos recién, los viajeros en moto viajan escalonados. ¿Para qué es eso? Para que ningún vehículo pueda estar paralelos a ellos mientras está adelantando, porque la masa de aire que mueve los puede chupar debajo del vehículo. Y la mayoría de los motociclistas sin formación viajan sobre la línea casi del borde de la ruta y eso permite que el vehículo se ponga a la par. Entonces eso es muy peligroso, porque además que la mayoría de los vehículos no mantienen por lo menos un metro y medio en la ciudad. Imagínate en la ruta, porque en un camión nomás, no sé si te pasó, paraste para cambiar la hierba al mate o lo que sea, y pasa un camión y se mueve todo el vehículo. Imagínate una moto. ¿Cómo están también con el tema de la bicicleta, del monopatín? Porque después de lo que fue la pandemia, mucha gente empezó a volver a tener como transporte la bicicleta de forma recreativa. ¿Cómo convive la bicicleta, la moto y el auto en una ciudad como esta? Yo creo que en general los ciclistas tienen un poco más de conciencia, sea porque el que lo usa para hacer deporte, vos ves que hasta espejos tienen, por ejemplo, van con la luz, y vos ves motos sin luces, ¿no? Muchos que usan casco para la bici porque, digamos, se equipan bien, vos ves que, en cambio, como la moto la usamos para ir y venir, también es, no sé, un hecho cultural, ¿no? La cultura vial es mucho de imitar a lo que pasa. Viste que, por ejemplo, una moto empieza a cruzar en rojo, empieza a cruzar despacito y lo siguen un montón, ¿viste? Porque somos también seres sociales y seguimos el grupo, ¿no? Nos gusta seguir el grupo, ¿no? Nuestro cerebro nos hace sentir bien cuando hacemos eso. Y deberíamos hacer otras prácticas, o sea, enseñar con el ejemplo, ¿no? Para que nos copien buenas conductas. Por ejemplo, dejar cruzar a los peatones en las esquinas, sobre todo a los chicos cuando salen de la escuela, vos ves que... A veces yo lo hago, digamos, yo te lo había comentado, pero vale la pena, digamos, porque es una hora pico, entonces todo te re, tampoco vos lo dejas cruzar. A la gente se enoja. Claro, pero no podés estar a una señora mayor, a un señor mayor, en una esquina esperando media hora para poder cruzar. Pero son cosas de lógica que hace la gente, porque me pasa que ando en bicicleta por la colectora, y los autos te tocan bocina porque estás ocupando el lugar de ellos, ¿no? Claro. Por eso digo que son cosas que no tienen lógica, pero la gente arriba de un auto de mayor porte cree tener ese poder. Bueno, una parte de la formación vial tiene que ver con eso, cómo saber convivir con otros usuarios, ¿no? Y justamente como no tenemos formación vial, el de vehículo de mayor porte cree que tiene más privilegios, digamos, ¿no? Va a haber mucha gente que tiene camionetas, por ejemplo, y no miran en los cruces, o sea, no miran directamente, no miran, no señalizan, o sea, dicen, bueno, voy a estacionar, y se mandan a estacionar, ¿no? Porque muchos accidentes, sobre todo en la ciudad, ocurren porque hacemos alguna maniobra imprevista, de golpe, repentina, y sorprendemos al otro conductor que no puede reaccionar a tiempo, ¿no? Claro, así es. Bueno, mucho que aprender, muchísimas gracias, como siempre, Pablo, por venir y contarnos un poco acerca de esto, que es tan complejo para nosotros los resistencianos que tiene que ver con la seguridad vial. No, gracias a ustedes. Gracias.